Hola, soy el Dr. Gustavo Quiroz, el tema que vamos a ver el día de hoy son las expresiones de la mujer al llegar al orgasmo o al tener sexo. She is a nurse. When did you start having sex? 18 years old. Have you already reached orgasm? Has llegado al orgasmo? No. She didn't reach orgasm. Okay. When you have sex, do you make some kind of expression or noise? Cuando tienes sexo, ¿haces algún tipo de expresión o sonido? Se me agita la respiración y pues algunos gemidos. She said that she has a heavy breathing and a moaning also. She moans. Okay. Very good. And you moans because you feel pleasure. Y, este, ¿tienes estos quejidos porque disfrutas la relación? Sí. She said yes. Okay. Well, we are going to show you in the next, in the next stage of this video. Les vamos a mostrar a continuación that 30 examples, 30 ejemplos, of patients reaching orgasm and the expressions the patient have. Les vamos a mostrar a continuación 30 ejemplos de pacientes que llegan al orgasmo y qué expresión es la que tienen. Y, we, we are going to think they are going to jail or moan. Estamos pensando quizás que ellas van a gritar o tener algún tipo de quejido. But, that is not the reality. Pero eso no es la realidad. We are educated because of the porno movies, the Hollywood movies, and all of that. Estamos educados generalmente por películas pornográficas o de Hollywood y ese tipo de cuestiones. But, the majority of the patients, the most important characteristic is that they have a heavy breathing. La característica más importante de la mayoría de las pacientes es que tienen una respiración agitada. After that, moaning will be another expression. Después de eso, el tener como un quejido sería la siguiente expresión. And, at the end, y al final, we will say that many patients, some patients can jail. Y, al final, podríamos decir que algunas pacientes pueden llegar a gritar. There are also patients. También hay pacientes that only have heavy breathing. También hay pacientes que solamente tienen una respiración agitada. So, in the videos, you are going to notice that you cannot see any change. En el video, te vas a dar cuenta que, al parecer, no hay ningún cambio. But, because of the heart rate, we can notice what patients reach orgasm and what patients don't reach orgasm. Pero, por la frecuencia cardíaca, nos podemos dar cuenta de qué paciente llega al orgasmo y qué paciente no llega al orgasmo. Thank you very much. Muchas gracias. Well, we invite you to see the next fragments of videos. Te invitamos a que veas los siguientes fragmentos de videos que les vamos a mostrar. Remember that the complete and on sensor videos, you can see it in our platform, www.drgustavokiroslicona.com Recuerda que los videos que van a ver a continuación, completos y sin censura, los pueden encontrar en nuestra plataforma, www.drgustavokiroslicona.com See you. She reached orgasm right now, with 40 seconds. You can see the vaginal contractions. She reached orgasm in almost 3 minutes. The heart rate goes off lightly until 90. You reached it? Sí. 2 minutes, she reached it. You're going to see how many times. She reached orgasm in 3 minutes. 46 seconds. 1.36. She reached orgasm in 40 seconds. And she has squirting approximately at 20 seconds. The heart rate is in 116. You reached orgasm? So she reached orgasm very quickly. So she reached orgasm very quickly. She reached orgasm? Very quickly. She reached orgasm? She reached orgasm right now, in 4 minutes and 33 seconds. The heart rate is in 101, 102. So we can see here in the heart rate that she reached orgasm. She reached orgasm in 1 minute. The heart rate is in 110. 110 se retorna en 1 minuto y 24 segundos slightly squirting, tomo squirting ligerito you can see the vaginal contractions, involuntary vaginal contractions se retorna en 59 segundos 120 she reached vamos a ver que tanto dura she reached the orgasm te lo avísanos cuando se pase el orgasmo el orgasmo se ha llegado el orgasmo en 20 segundos ya ha llegado el orgasmo en 1 minuto ya ha llegado el orgasmo ya ha llegado el orgasmo sí se está haciendo el squirting se puede ver aquí el líquido se está bajando el orgasmo aquí ve el líquido saliendo se ha llegado el orgasmo en 2 minutos se está en 120 121 110, 111 creo que se está llegando el orgasmo yo pienso que ya está llegando el orgasmo ¿ya llegaste? en 9 segundos ya llegaste ya llegaste ya llegaste el orgasmo ahora se ha llegado el orgasmo en 100 se ha llegado el orgasmo en aproximadamente 1 se ha llegado el orgasmo en 3 minutos 5 15 segundos ella está en 10 y podemos ver el ritmo de corazón que está en 106 ¿sí? 10 es muy es muy intensa se ha llegado el orgasmo en 30 segundos se está en 106 se ha llegado el orgasmo en 3 minutos a más y de hecho lo hará son igual unas 4 16 16 17 17 18 18 18 18 19 18